hola qué tal amigos gracias por visitar tu canal de noticias noticias de últimos minutos si nos visita por primera vez te pedimos que nos ayude con tu suscripción es muy importante para nosotros señores por fin el diplomático dominicano el cual se encontraba secuestrado durante hoy hizo ya cinco días por la banda 400 maugoso los 400 novatos una banda que tiene aterrorizada no solo señores a los ciudadanos comunes corrientes sino también a las autoridades haitianas porque tiene las autoridades haitianas bajo presión porque esto sabiendo quiénes son conocen sus identidades y aún así señores no han desmantelado esta banda esta banda secuestraron un diplomático dominicano el presidente luis sabinader solicitó a las autoridades haitianas todos sus esfuerzos para que éste fuese liberado sano y salvo el presidente luis sabinader no recibió ninguna respuesta por lo que éste mandó un ejército de hombres preparado y en otras palabras le envió un mensaje anónimo al presidente de haití si no nos entrega nuestro hombre por las buenas iremos por las malas y nosotros mismos vamos a rescatar nuestro hombre esto nosotros lo estamos interpretando ya que no se ha afirmado que se pagó ningún rescate ya que la banda estaba pidiendo 500 mil dólares para que éste diplomático fuese liberado señores el secuestro del agregado comercial de la república dominicana carlos guillén tatis es el primero que se registra sobre un miembro del personal diplomático acreditado en haití país que vive un aumento de los raptos por parte de las pandillas que están utilizando estos secuestros como una forma para obtener ingresos la situación provocó el cuerpo diplomático de los demás países acreditados en haití bajo un estado de manejo de crisis y vigilancia de más alto nivel según las informaciones de fuentes extras oficiales dieron la orde a su diplomático de salir de haití de manera inmediata señores al igual que los 17 misioneros estadounidenses los cuales estaban secuestrado en haití por estas pandillas estos grupos armados estas bandas y los cuales pedían una suma millonaria para poder liberarlos estos misioneros fueron liberados y nunca se supo si realmente se pagó un rescate ahora este diplomático dominicano con cuatro días secuestrado y el cual fue liberado tampoco se supo si hubo un acuerdo del gobierno haitiano con estas pandillas o si realmente el gobierno dominicano de luis abinader decidieron pagar los 500 mil dólares que estas pandillas estaban solicitando importante es señores que este hombre se reunió con sus familiares y está sano y salvo